¡Celebremos juntos esta Navidad! ¡Les desea Rongo y Charito Gas! Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya un hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras haya una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya ternura habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar Mientras haya un caído a quien levantar Mientras pare una guerra y se duerma un caño Mientras cure un herido habrá Navidad Y pasa los hombres de buena voluntad Y pasa los hombres de buena voluntad El niño, navidad, ha nacido ya Nuestro salvador, ha nacido ya Que cada lugar del mundo se llene de alegría, paz y unidad El niño Jesús ha nacido ¡Feliz Navidad!